Y nos vamos en vivo con Iván Najaya. Queremos conocer el informe oficial de parte del director de tránsito a propósito de este accidente, Iván. Gabriela, justamente me encuentro con él, con el director departamental de tránsito, el coronel José Luis Pereira. Muy buenos días, coronel. Por favor, usted nos informa qué se conoce acerca del accidente con un policía fallecido. Buenos días a la red Unitel. Buen día, Iván. Ayer a las cuatro de la mañana aproximadamente, en la rotonda sur de la localidad de Guarnes, un conductor de una motocicleta, pierde el control de la misma, supuestamente por el estado en el que se encontraba el mismo, bajo influencia alcohólica, impacta contra el pretil de la acera, cae violentamente sobre un poste que se encontraba en medio de la rotonda, impacta su humanidad contra la misma y lamentablemente fallece instantáneamente. ¿Usted le iba solo? Según información, iba solo. No tenemos información de que estaría acompañado. Sin embargo, lo triste de todo es que este sujeto es un camarada nuestro, un muchacho de 22 años, que seguramente por el festejo que teníamos, bueno, entre comillas, porque no hubo ningún oficial, por ser día del policía, seguramente que él estaba realizando sus festejos. Ahora, ¿su cuerpo se lo está velando en Guarnes o en Santa Cruz? Se lo está velando en el batallón de la ciudad física privada. A las 10 de la mañana tenemos entendido que los familiares se lo llevan a la ciudad de La Paz para dar cristiana sepultura al mismo. ¿En qué unidad prestaba el servicio? Él era funcionario de la policía caminera. Muchísimas gracias. El informe desde la dirección departamental de tránsito acerca de un policía que falleció este fin de semana.